Mi nombre es Zulo Suseyi Sosaña. Soy cofundador y director ejecutivo de Gravity Sketch. Nací y me crié en Portland, Oregon, y estudié ingeniería mecánica. Después de graduarme de la universidad, busqué oportunidades un poco más prácticas, lo que me llevó rápidamente a las tecnologías de fabricación. En Gravity Sketch trabajamos en una aplicación de diseño 3D para hacer bosquejos 3D usando realidad virtual. Se puede pensar, hacer bosquejos y crear tal como se haría con lápiz y papel. Queremos mantener dentro de un espacio 3D la misma sensación de creación que tenemos cuando hacemos un dibujo o jugamos con plastilina, porque eso es lo que va a generar estas ideas únicas. Un claro ejemplo de ello es Nick Baker, un diseñador industrial de Brooklyn, Nueva York, que hizo muchos bosquejos 3D excelentes en Gravity Sketch que le ayudaron a decidir cómo resolver el diseño de un banco que estaba creando. Incluso solo viendo el modelo 3D y revisándolo desde todos los ángulos, ayuda a tomar algunas decisiones claves sobre cómo avanzar. Al estar en una realidad virtual, puede tener una escala uno a uno que permite ver las cosas como existen en el mundo real. Por lo tanto, puedes hacer bosquejos de cualquier cosa, desde vehículos y personajes hasta calzado. Si tuviera que diseñar un zapato, traería el modelo 3D del pie y comenzaría a hacer bosquejos para dibujar el tipo y la forma del zapato que deseo. Pero también puedes ir un poco más allá y buscar el estilo que realmente deseas y quitar lo que no deseas. El diseñador puede obtener en tiempo real una imagen clara en 3D del concepto y la idea en la que está trabajando, desde la perspectiva que desee. Y puede compartir ese modelo 3D con el equipo de ingeniería o incluso imprimirlo en 3D. Han habido algunas escuelas primarias, secundarias y preparatorias que han adquirido nuestra herramienta. Queremos ofrecerles esta plataforma a los estudiantes para que experimenten y exploren. Pueden imprimir sus creaciones en Gravity Sketch o usarlas en un juego o incluso compartirlas con sus amigos en Instagram.